Nos congratulamos de que el Partido Socialista haya visto algo que no lo dice expresamente en su PNL, pero que desde luego se deduce lógicamente, y es que para poner en marcha estas propuestas que ellos han recogido en esta PNL es prácticamente inevitable una reforma de la ley educativa vigente, porque desde luego significaría abrir itinerarios diferentes a los que hay, significaría abrir una relación entre la enseñanza secundaria obligatoria y la formación profesional distinta de la que hay hasta ahora. Y digo que me congratulo porque en otras ocasiones que mi propio grupo ha presentado cosas en este sentido, pues en fin, no han gozado de su apoyo. Pero en este caso yo sí la voy a apoyar, no sé si se han llegado a un acuerdo o no con el Grupo Popular respecto a qué tipo de propuesta quieren hacer, porque me parece que en esto estaremos todos de acuerdo. Es fundamental y no se puede ya demorar más tiempo el tomar una decisión sobre la conversión de la FP en lo que hasta ahora no ha sido y tenía que haber sido, que es una alternativa a la educación, al bachillerato sobre todo, y a la educación secundaria obligatoria en igualdad de condiciones, donde haya además la posibilidad de cambios de itinerario y que no sea, como ha sido hasta ahora, estigmatizada como una vía B para, en fin, el pelotón de los torpes, dicho sea de un modo popular, con las consecuencias tan dramáticas que ha tenido, sobre todo en el incremento del paro juvenil. Hoy venía el dato de que aproximadamente se estima que medio millón de jóvenes de menos de 30 años en paro no tienen el título de ESO y unos 80.000 ni siquiera el de primaria. Bueno, y por eso, como digo, lo apoyaremos, no porque estemos en absoluto acuerdo, sino porque nos parece que es una buena ocasión para conseguir ese consenso que toda la sociedad nos reclama y que habrá que conseguir algún día, que es convertir la formación profesional en España de una santa vez en una alternativa no solamente en igualdad de condiciones y de aprecio social y digna a la secundaria obligatoria, sino sobre todo lo que debería de ser, que es un gran campo de formación de profesionales y para acabar, como decíamos, con la remora del paro juvenil. Muchas gracias.